BUSTETE COCOOLA BAMBOO BUSTETE COCOOLA BUSTETE COCOOLA BAMBOO CHAPA NO GUISTAO NO TE CUISO NO TE CUISO NO TE CUISO Y QUE FUE? NO HICISTE NA CON TANTA YAPA PA' HACERLE RANKY TE KANKIN KANK Y QUE FUE? NO HICISTE NA CON TANTA YAPA PA' HACERLE RANKY TE KANKIN KANK BAMBOO CHAPA DOGGY STALL DOGGY STALL DOGGY STALL DOGGY STALL NO TE CUISO Y dice, soldado Puedes que la liga la mata Niña que metiste la pata Mate, que se paquete, paquete, paquete Si a ti te ganaste a la ñata Buke mal por la tipa se trancó Y el rato parece que le falta aceite Ese motor ¿Y qué fue? No hiciste nada Contra la llave Pa' hacerle Y que fue? No hiciste nada Contra la llave Pa' hacerle De la llave Conquít y canquín canquín Conquít y canquín Bambú Conquít y canquín canquín Ven que yo quiero ver, que me dijiste nada otra vez Que tú eras la dura, la perra, la monta, pero una movie de TNT Y el loco, happy, pensando que tú eres la sí En flor con tu sistema, al final te volviste natin ¿Y qué fue? No hiciste nada, con nada callaba Pa' hacerle rankity canking can ¿Y qué fue? No hiciste nada, con nada callaba Pa' hacerle rankity canking can Mambo Chaba Brogy Star No te puse Brogy Star No te puse Tivice, jorda No te puse No te puse No te puse No te puse